Venga chicos, hoy vamos a trabajar el doble y la mitad. Primero vamos a recortar cuánto era el doble y la mitad, ¿vale? Vale. A ver, el doble era poner en otro plato dos veces que la misma... Canquilán. Por ejemplo, a ver... Si pongo en este plato uno, en este plato ¿cuál tengo que poner? Otro mes. A ver, si pongo así, ¿es lo mismo o el doble? Es lo mismo. Entonces, para poner el doble, ¿qué tengo que poner? Dos. Uno ahí y después dos. ¿Cuántas veces tengo que poner uno? Dos. Dos, ¿no? Venga, entonces ya he puesto una vez uno, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que poner otra vez? Uno. Entonces, ¿el doble cuál es? Dos. ¿Vale? Venga. A ver, por ejemplo, si voy a la tienda, venga. Voy a la tienda y me voy a comprar dos supergalletas. ¡Guau! Pero mi papá, que es más grande que yo, dice, yo me voy a comprar el doble. ¿Cuántas galletas se va a comprar mi papá? Cinco. Dos. ¿Dos y? Diez. Pongo dos. ¿Tiene el doble o tiene las mismas? Las mismas. Entonces, para tener el doble, ¿qué te voy a poner? Otra y más. ¿Solo otro? Dos. Dos más. Mirad. Hemos puesto, ¿cuántas veces hemos puesto dos? Una y dos. ¿Verdad? Venga, a ver. Son cuatro. Entonces son cuatro, claro. Y si le ponen los de ahí, pues yo creo que son seis. Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, si voy a la tienda y me voy a comprarme dos galletas, me compro tres. Mirad. ¿Cuántas se compra mi papá para tener el doble? Tres. Vamos a verlo, a ver. ¿Tiene el doble o tiene las mismas? Mismas. Entonces, para tener el doble, ¿qué te voy a comprar? Tres más. Tres más. Muy bien, Lucía. Tres más. Una, dos y tres. ¿Cuántas tiene él? Una. No veo bien. Yo no puedo apuntarlo. A ver, ve a enseñarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. ¿Y yo? Tres. Tres. ¿Tiene el doble? Sí. Sí, ¿verdad? Vale. Venga, a ver, por ejemplo, venga, vamos a salir. Venga, a ver, Román. Ya sabéis que ahora estás atrás, ¿vale? Venga, vamos. Venga, Román. Ya sabéis que el doble son poner dos veces la misma cantidad, ¿vale? Vale. Venga, tú vas a la tienda y te vas a comprar dos juegos kinder. ¿Vale? Tres. Pero yo, que soy mucho más grande que tú y tengo una barrigota más grande, me voy a comprar el doble. Venga, ¿qué tengo que poner en mi plato? ¿Cuántos juegos kinder? No. Venga, dime, tú dime qué es lo que tengo que hacer con estas manitas. Tres. 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 Dos. Venga. ¿Y así tengo el doble? No. Ahora, ¿qué te voy a poner para tener el doble? Dos. Muy bien. Otros dos. Ahora, ¿tengo el doble? Sí. Venga, ¿cuántos tienes tú? Dos. ¿Y yo? Cuatro. Hola, ahí. Corre, a la mesa. Muy bien. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Venga, Lucía Moreno. Venga. Manos atrás, ¿vale? Tú ya salió, Lucía. Manos atrás. Venga, a ver. Vamos a ir a la tienda, súper, ¿vale? Lucía, tú te vas a comprar... ¿Qué? Tres. ¿Tres qué? Chucherías. Tres chucherías. Venga. Pero yo que soy el doble mayor que tú y me encantan las chuches, me voy a comprar el doble. ¿Cuántas me voy a comprar yo? Tres. Venga, a ver. ¿Tengo el doble? No, entonces le pones otros tres mes. Venga. ¿Cuántas tienes tú? Yo tengo tres, tienes seis. Muy bien, genial. Muy bien, genial. Hola, Lucía. Venga, a ver. Lola. Venga, Lola. Venga, Lolita. A ver. Vamos a ir al súper tú y yo, ¿vale? Sí. ¿Vale? Venga. Yo, tú te vas a comprar... A ver. ¿Qué te vas a comprar? Dos. ¿Dos qué? Dos. ¿Dos con qué estás? Galletas. Ah, dale dos galletas. Así son galletas. Pero yo que soy el monstruo de las galletas y me encantan las galletas, me voy a comprar el doble que tú. ¿Cuántas me voy a comprar yo? Venga, dime qué me pongo en el plato. Dos. ¿Así? ¿Yo tengo el doble o tengo las mismas? Las mismas. Entonces, para tener el doble, ¿qué tengo que poner? ¿Cuántas más tengo que poner? Yo también quiero... ¿Vasas hecho? No. ¿Te hago poner dos más? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuántas tienes tú? ¿Y yo? ¿Cuándo? Dos veces la misma cantidad, ¿verdad? Hemos puesto una vez dos y dos veces dos, ¿verdad? Venga, corre. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Vale, a ver, Nicolai! ¡Venga! ¡Rápido, vamos! ¡Venga, Nicolai! ¡Manos atrás! ¡Venga, Nicolai! ¡Vamos a ir a súper! Y vamos a comprar... ...tres chuches. ¿Te parece bien? ¿O no? Venga. Y yo me voy a comprar el doble que tú. ¿Qué me tengo que poner en el plato? Uno. Solo uno. Cuidado y me tengo que poner el plato. Venga. Ya sabéis que el doble son dos veces la misma cantidad. ¿Qué cantidad tienes tú? ¿Qué cantidad tienes tú? ¿Cuántos tienes tú? ¿Qué cantidad tienes tú? Tres. Venga, entonces yo tengo que ponerme dos veces, ¿qué? Dos veces, tres. Venga, ven. A ver. ¿Me he puesto ya dos veces tres? ¿Cuántos tengo yo? Uno, dos, tres. ¿Y tú? Uno, dos, tres. ¿Tengo el doble o tengo las mismas? Dos veces. ¿Entonces qué tengo que hacer para tener el doble? ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner otra vez qué? Tres. Muy bien. Pongo otra vez tres. ¿Ahora cuántas tengo yo? Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cinco, seis. ¿Y tú? Tres. Vale. ¿Tengo ya el doble? Sí. Muy bien, chavalín. Tú puedes la otra vez. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Uy! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! A ver, escuchad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando tenemos muchas, muchas cosas? ¿En qué letra formamos las cosas cuando tenemos muchas? Yo quiero enseñar. ¿Qué hacemos con las cosas? Imaginad que yo tengo cincuenta chucherías. ¿Os me imagináis para contarlas? Sería difícil, ¿a que sí? Pero deberíamos un solo abandir. Eso también, madre mía. Bueno, serían para comérselas a lo largo de dos años. ¿Vale? Hay que compartirlas. Hay que compartirlas. Vale. Pero, ¿qué podríamos hacer? Comerlas a cada día. Claro. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo las podríamos poner para contarlas mejor? ¿Qué hacemos con las cosas para contarlas mejor? ¿En qué las transformamos? En decenas. En decenas. ¿Y las decenas qué ponemos? ¿Paquetitos de cuántos? De diez. De diez. Vale. Pues, imaginaos. Ahora vamos a repartir, a hacer el doble de las decenas. ¿Vale? Por ejemplo. Pues mira, por ejemplo. Si yo tengo, Nicolai, si yo tengo una decena de coches, de juguete, mi niño tiene el doble de decenas. ¿Cuántas decenas tiene mi niño? Yo tengo una. ¿Cuántas tiene él? Dos. Muy bien, Román. Él tiene dos. Dos veces uno, ¿verdad? Uno y uno, ¿no? Sí. Vale. Pero, ¿y si yo tengo, Lucía, y si yo tengo dos decenas? ¿Cuántas tiene mi hijo si tiene el doble? Dos. ¿Dos? ¿Ahora tiene el doble o tiene las mismas? Y para tener el doble, ¿qué tengo que poner? Otra. ¿Otra solo? Dos más. Ajá. Dos más. Ahora yo tengo dos y mi hijo tiene cuatro. Dos veces dos, dos veces dos, ¿verdad? Dos y dos. Venga, a ver. Venga, Pedro. Pedro. Manos atrás. Venga. Pedro, si yo tengo una decena de nubes, ¿cuántas tienes tú que tienes el doble? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dime, ¿cuántas terceras pongo? Cuatro. ¿Cuántas seguro? Mira, a ver que tú solo tienes, yo solo tengo una. Tú dime. ¿Una? Venga, a ver. Si pongo una, ¿tenemos las mismas o yo tengo más? Dos. ¿Tenemos ahora el doble? Cinco. Mírame. ¿Tú cuántas tienes? Una. ¿Y yo? Dos. Yo tengo dos veces, una, una y una. Sí. ¿Entonces tengo ya el doble? Sí. Muy bien. Entonces tú tienes una y yo tengo dos. Muy bien, Pedro, siéntate, cariño. Vale, y ese es el doble. Yo doble.